Hoy estoy caminando por Chepo, la verdad está bien lejos de la ciudad y bueno, vengo por aquí a conocer este espacio que me ha llamado mucho la atención la verdad y bueno, vamos entonces a mostrarles este es el lugar hasta donde he llegado en el bus que tomé y para llegar hasta acá se me ocurrió bajarme en la estación de metro del final después de la 24, no recuerdo el nombre y de ahí tomé el bus que me trajo hasta acá, un Chepo obviamente y me cobró un dólar con 25 centavos, justamente igual a este, este que viene pasando por acá idéntico a ese busito, fue donde me vine por un dólar con 25, así que bueno, vamos a caminar por aquí a conocer este espacio, que pues está bien campestre, que está muy bonito la verdad así que bueno, vamos a dar unas vueltas por acá para conocer un poco obviamente lo vamos a conocer todo, pero se hace el intento, verdad toca devolverme hermanos, toca devolverme porque, porque estaba agarrando un sentido que no era, ¿no? porque ya estaba saliéndome de lo que es el centro, así que el centro es pues hasta esta parte evidentemente como les dije me estoy devolviendo el lugar, al lugar donde estaba, ¿no? para poderle mostrar esto, entonces bueno, por aquí tenemos esto que está aquí, este restaurante o Fonda y ahorita vamos a ver precios también, para pues tener un cálculo, ¿no? de cuánto es la vida por acá, yo supongo por lo que en medio he visto tiene una pinta de que es lo mismo que en la ciudad, no lo sé, así que lo vamos a descubrir ahorita entonces le pregunté a alguien y me dijo que lo que es el centro de este sitio viene siendo todo esto que está por acá al frente y hacia allá obviamente hay más el cual lo vamos a ir a conocer, pero no es muy grande la verdad entonces hay un, es que hay un cementerio por ahí también así que vamos a caminar para allá ahora sí, a ver cómo es el centro de acá cabe destacar que es la primera vez que vengo por aquí y todo esto se ve muy tranquilo, la verdad nada que ver con la ciudad, pues el bullicio de allá y bueno, mira, es que es evidente no sé si es que por la hora, por el día, no lo sé pero así es este lugar por acá pues tenemos todas estas tienditas y ahí están todas, pues por acá restaurantes, creo, sí mini super también y vamos a ver más adelante por allá veo un melo para la comida de las mascotas y los medicamentos y todo eso así que bueno lo que estoy viendo pues se ve muy bien la parte de lo que es las casitas y todo esto la verdad es que todavía no las he divisado ¿no? a menos esas que están por ahí obviamente esas que están por ahí que se ven muy bien pero de ahí nada más así que bueno esto es una verdadera aventura porque no conozco a nadie por aquí y vine a caminar solo un ratito porque vengo a mostrarles a ustedes y también a conocer el sitio por mi propia cuenta entonces vamos a ver qué más ay, vamos a agarrar por aquí esa es una zona que está rara ok entonces estamos en lo que es ya la esquina porque al parecer este es todo el centro no hay mucho de verdad que recorrer y vamos a ver por acá por ejemplo las últimas cositas que están por acá vamos a ver los precios buenas joven ¿qué cuestan las correas? 15 dólares cuesta esta ¿y las sandalias? ¿cuánto? 13 está muy bonita gracias hermano bendiciones bueno ahí se pudo ver entonces los precios las correitas estaban en 15 las sandalias en 13 ¿qué dijo? buenas el precio de estas miniatras sí exactamente las miniatras 1.25 y 1.40 ¿la bolsita? ¿cualquier bolsita? frijoles 1.25 ok los otros rosados R2 1.30 1.30 mantequilla 1.40 ok ok ¿y este maicito? ese está 2 libros 1 dólar 2 libros 1 dólar este es 3 1 dólar ¿y esto es todo de acá? cosechado acá sí, correcto ok ok que malo estoy conociendo el lugar primera vez que vengo por acá sí sí, sí, gracias esto es miel sí, miel de abeja y miel de caña ¿y qué cuestan? 10 el litro de abeja y 2.75 el de caña ¿2.75? ajá ah, bien barato ajá bueno, bueno aceite de coco tenemos ok gracias mi amigo achote para la salsa ajá, para que quede con colorcito sí gracias jefe todos los bendiciones pásenlo bien bien, bien bueno ahí vieron un poco más de los precios de este lugar coméntenme en los comentarios qué les parecen los precios si están caros o qué sé yo no sé ustedes me dirán y por acá pues se puede ver como les había contado hace rato que había un cementerio ¿no? evidentemente en todos los lugares lo hay pero lo pueden ver que está al lado de lo que viene siendo el centro y ahí sí que para mí es un poco curioso que esté tan cerca del centro ¿no? este es el lugar un lugar de descanso entro con mucho respeto y solamente para mostrarles a ustedes el espacio no más y bueno aunque estamos cerca de lo que es el centro se respira mucha paz la verdad se respira tranquilidad así que bueno pueden ver alrededor del lugar como es entonces el cementerio que está acá en Chepo no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí por como les acabo de decir pues por respeto ¿no? entonces vamos a salir hacia allá y vamos a ver qué otras cosas conseguimos esta es otra área y tenemos por acá este Superstore y la Plaza Cuatro Altos también tenemos un espacio por acá y esto que tiene por aquí es una farmacia Calderón mira todos los lugares que hay por acá y mira cómo se ve allá se ve un menú ejecutivo la tregua disque 650 algo así y por allá una panadería muy bonito ahora sí creo que estamos empezando a toparnos ya con las casitas vamos a cruzar la carretera vamos a cruzar la que ahora que nos viene auto para irnos por aquí por la sombrita ¿no? esto que está aquí esto es para mí la sombrita el camino el camino legal entonces bueno muy bonito por acá como se pueden dar cuenta el tiempo pues se puede ver está bien nublado ya estamos en la época de la lluvia así que pues es lo que toca pero siempre voy a hacerle videos a ustedes reconociendo pues lugares hermosos aquí en la ciudad o por lo menos hola ¿cómo está? bendiciones qué bonito la gente que que te ve por ahí y saluda qué amable de verdad ya de por sí llegamos a lo que son las casitas de el lugar por ejemplo por aquí se pueden ver algunas y aquí al frente tenemos un lugar pues donde te venden comidas como un restaurantito algo así también hemos llegado por fin a un lugar que quería mostrarles y es la iglesia así que es esta que está aquí que se ve por acá y le vamos a llegar entonces de frente para poder verla y esperemos también que esté abierta para poderle mostrar el interior si es que está esperemos que corramos con la suerte entonces bueno estamos llegando a la iglesia aquí está y al parecer hay una placita al frente así que bueno vamos a acercarnos y vamos a conocerlo también que por cierto acabo de ver que allá al frente está el palacio municipal así que bueno vamos a conocer estos espacios a ver ya por fin llegamos aquí estamos esta es la parroquia San Cristóbal ahí se puede ver está muy bonita pero antes de entrar porque si está abierta vamos a conocer este pequeño espacio que es la placita no tiene mucho que mostrar eso sí pero claro que sí la vamos a ver igual mira esto que está aquí qué lindo esto de qué año será de qué tratará no lo sé así que me gustaría que ustedes si lo conocen pues nos nombren de qué trata también hay una placita por acá para los niños para que puedan saltar y toda esta cosa y aquí al frente un domo como se ve que en casi todas las plazas vas a conseguir un domo como este que me imagino que es tipo mirador así bueno amigos bendiciones tipo mirador así como les digo y aquí estamos en este hermoso espacio como se puede notar estaba vacío pues no hay feligreses pero el lugar pues está muy muy bonito la verdad que sí hablo un poco flojo para igualmente aunque no hay nadie pues respetarlo y entonces pues vamos a acercarnos a los espacios para que podamos ver cómo está diseñada esta iglesia católica y aquí están pues todas sus representaciones ahí están muy lindo de verdad todo esto junto con sus vitrales esto no lo podemos ignorar esto hay que mostrarlo y aquí tenemos a nuestro señor muy bien igualmente acá no me quedó mucho también para respetar ustedes saben pues no me gusta dañar la imagen de cada quien con respecto a la religión a la cultura a la política nada de esas cosas ¿me entiendes? este canal no es para eso vamos a salir de aquí y vamos entonces hacia adelante para mostrarles entonces lo que es el palacio municipal del distrito de Chepo todo esto lo estoy diciendo porque lo estoy leyendo ¿ok? ustedes saben que yo no soy historiador ni nada de esas cosas entonces bueno así es el espacio por acá todo bien brother bendiciones y bueno aquí lo tenemos tampoco nos vamos a acercar mucho porque hasta donde tengo entendido los lugares gubernamentales y todo este tipo de cosas no deben ser firmados vamos a entrar aquí a este restaurantito que queda justamente allá al frente está lo que es la iglesia donde estamos y el palacio municipal así que vamos a entrar aquí y pues vamos a probar una comida de este sector aquí me trajeron esto que está acá un caldito se ve muy bueno así que vamos a probarlo todavía no me ha llegado la comida que pedí así que bueno vamos a probar este caldito para ver qué tal seguramente está bien sabroso está rojo animalito por aquí volando qué cosas bueno vamos a ver míralo bien aquí voy mmm riquísimo la comida estuvo deliciosa con su toque panameño muy buena y el valor fueron 4 dólares como ustedes lo vieron el arroz el pollo la minestra ensalada de codito aparte también un consomé la verdad muy barato diría yo para todo lo que tenía así que bueno qué te puedo decir si vienes por aquí te va a gustar la verdad esto ha sido todo hasta acá hemos llegado porque pues no conozco bien el lugar pero me enteré por medio del taxista que hay ríos y muchas otras cosas bonitas que visitar volvimos entonces a casi el inicio donde está el cementerio para tomar el bus que me va a llevar hasta la ciudad así que quiero recordarte que si te gustó este vídeo pues suscríbete al canal dale un like o un dislike a este vídeo si te gustó o si no te gustó y bueno espero que te haya gustado la verdad y nos vemos entonces la próxima semana con un vídeo nuevo para todos ustedes o los próximos días algo así nos vemos chao chao chau